El Instituto Nacional Electoral abrirá de manera habitual sus 10 módulos de atención ciudadana que ofrecerán el servicio a la población durante el periodo vacacional de fin de año, informó la vocal del Registro Federal de Elecciones de la Junta Local del INE en Tlaxcala, Eilén Sacaula Cárdenas. No cierran nuestros módulos. Estamos inmersos ya en las tareas del proceso electoral de cara la jornada del próximo 2 de junio y en ese sentido pues estamos tratando de abarcar el mayor tiempo posible para que la ciudadanía pueda acudir a hacer cualquier modificación a su situación registral o inscripciones en el caso de las y los jóvenes. Los únicos días que vamos a cerrar son 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero. Sacaula Cárdenas señaló que la fecha límite para el trámite de la credencial de elector es el 22 de enero, pues a partir de esta fecha se integrarán las listas nominales que serán empleadas para la jornada electoral de 2 de junio, de ahí que invitó a la ciudadanía a acudir a los módulos de atención. Tenemos seis módulos fijos que operan de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes, instalados en Apisaco, en Guamantla, Tlaxcala Capital, Calpulalpan, San Pablo del Monte y Zacatelco. Adicionalmente los módulos de Apisaco, de aquí de Tlaxcala y de Zacatelco funcionan los días sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Además el INE cuenta con cuatro módulos itinerantes que operan de 9 a 16 horas de lunes a viernes y que acercan el servicio a las comunidades más alejadas del Estado. La ubicación de estos módulos puede consultarse en las redes sociales del INE. Los requisitos para realizar el trámite son acta de nacimiento original, comprobante de domicilio que no exceda de tres meses de expedición y una identificación oficial vigente con fotografía. Con información de Ana Sánchez, Coracyt Noticias.